Hola amigos y bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante, el cual es el Autel Evo 3 y su fecha de lanzamiento, que yo sé que muchísimos de ustedes están muy interesados en saber cuándo es que este nuevo drone de parte de Autel va a estar saliendo, así que en este video vamos a estar hablando acerca de exactamente ese tema. Pero antes que empecemos con el video del día de hoy, si ustedes son aquí en el canal, sean bienvenidos. Si quieren estar al tanto de cualquier próximo producto, ya sea de Autel o de DJI, ustedes saben que este es el lugar indicado donde venir para toda esa información. Y también estamos en cambio en los 10.000 suscriptores, así que si están viendo este video y no se han suscrito todavía, los invito a que vayan y se unan a la familia Drone Emotion. Así que sin más hablar, ¿qué les parecíamos si nos arrancamos con este video que va a ser uno muy emocionante? Bueno, el Autel Evo 3 es un drone que hemos estado esperando ya por bastante tiempo. Estaba originalmente programado para octubre de este año, pero desafortunadamente no fue presentado, probablemente debido a los retras que ocurrieron con el Autel Evo Nano y el Autel Evo Light. Pero amigos, yo creo que este 2022 sin duda alguna vamos a estar viendo este Autel Evo 3. Hemos hablado hoy aquí en el canal bastante acerca de él, pero lo que no hemos hablado era el tema de la fecha de lanzamiento. Y bueno, primero que nada hay que hablar y ver las historias atrás de los últimos lanzamientos que Autel llevó a cabo, que fue el del Autel Evo 2 el 7 de enero de 2020, que lo presentó en CES 2020 en Las Vegas. Recuerden que a Autel le encanta presentar productos nuevos en CES, así que yo creo que este año no va a ser la excepción y yo creo que este 7 de enero en CES 2022 en Las Vegas, Nevada, vamos a estar viendo el lanzamiento del Autel Evo 3, que es un drone que promete muchísimo. Y yo creo que es la oportunidad de Autel de competir seriamente con DJI y con su Mavic 3, que nos ha dejado mucho que desear. Ahora, cabe recalcar que la fecha de lanzamiento no está 100% confirmada por Autel, es una especulación hasta ahorita, esperemos y se dé. Así que recuerden que las posibilidades son bastante altas, pero todavía no tenemos nada 100% confirmado. En cuanto lo tengamos, ustedes ya saben que aquí va a estar teniendo ese video antes que en ningún otro lugar, pero sin duda alguna estén tranquilos porque el Autel Evo 3 ya no está en llegar y muy probablemente lo vayamos a ver en CES 2022, este 5 de enero, perdón. Así que esténse atentos, que se viene este nuevo producto de parte de Autel, que yo sé que muchísimos de ustedes han estado esperando. Pero bueno, con esto vamos a concluir el video del día de hoy, muchas gracias por vernos y nos vemos mañana con otro video. Drone Emotion, hasta la vista. ¡Gracias!